Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por el hermoso animal, y lo que estamos viendo es un lepidóptero de la familia Saturnide. Su nombre científico es Yalófora cecropia, pero la gran mayoría les dicen polillas gigantes, ya que pueden llegar a medir los 20 centímetros de envergadura. En el estadio larvario se alimentan de numerosos árboles y arbustos. Lo curioso es que una gran parte de los miembros de la familia Saturnide cuando llegan al estadio adulto solo sirven para reproducirse, ya que no poseen elementos funcionales en su boca y en su sistema digestivo, llegando a sobrevivir alrededor de unas dos semanas. Fin.